Hola, hola, muy buenas tardes amigos, amigas, días o noches a la hora que usted nos esté sintonizando. Bienvenidos a este episodio número 41 de Rapid Saint Tu Idioma, el podcast. ¿Cómo están todos ustedes? Un servidor, José Río, les da la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos en este nuevo espacio, a este nuevo episodio. 41 episodios, ya casi vamos a llegar a los 9 meses de gestación, a las 42 semanas, a los 42 episodios de Rapid Saint Tu Idioma, el podcast. Aquí con ustedes un servidor, José Ríos, los saludo a todos ustedes. ¿Cómo les va? Esperando que les esté yendo de maravilla, esperando que les esté yendo bien. En la semana, miércoles, estamos grabando este mismo día, hoy mismo vamos a subir el programa por la tarde, así que pues nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. El día de hoy, pues voy a tener que hacer solo el podcast, le mandamos un saludo a nuestro carnalito Iván de la Garza, que pues estuvo un poco indispuesto estos últimos días, no se pudo, no se pudo conectar aquí con nosotros, pero deseándole la mejor de las, de la recuperación, los mejores deseos para nuestro querido Iván, perdón, y que ojalá esté de regreso con nosotros muy pronto, porque pues es una pieza importante, es una pieza fundamental ya del podcast, ya, ya se hizo un regular, entonces esperamos verlo muy pronto de nuevo nuestro Iván, así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a mi queridísimo Iván de la Garza. ¿Qué tenemos para el día de hoy, amigos, amigas? Pues bueno, un podcast cortito, pero un podcast bastante, bastante eficiente. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la victoria, el fin de semana, tres por cero de los Colorado Rapids, ante el San José Earthquakes, muchas cosas positivas de qué hablar, vamos a estar desmenuzando poco a poco el resultado del pasado sábado por la noche, el cual tuvimos aquí completamente en vivo, aquí a través de fuera del aire. También vamos a estar platicando sobre la injusticia que se le hizo una vez más a los Colorado Rapids, dos premios de jugador de la semana, que no ganan jugadores de nuestros Colorado Rapids. Injustamente se lo terminaron llevando otros elementos, ahorita vamos a estar comentando sobre la injusticia que se cometió ante Rafael Navarro, el brasileño. Y por último vamos a estar platicando cortitamente, cortita y al pie la vamos a estar dejando la previa ante el conjunto del FC Dallas, porque los Colorado Rapids juegan su único partido en el mes de abril en este 2024 en casa, así que vamos a estar desmenuzando también sobre ese tema. Así que, pues sin más preámbulo vamos a comenzar amigos, amigas, por el primer tópico, el primer tema del día de hoy y es que los Colorado Rapids, como lo dije en la transmisión, si usted nos estuvo escuchando en la transmisión, llevaban muchos, muchos partidos, prácticamente un año sin ganar un partido con ese carácter, ¿no? Y no solamente con carácter, sino con una personalidad, el ir de visitante a ganarle un equipo al cual le tenías que ganar sin duda alguna, pero al cual te sobrepusiste de forma magistral, o sea, lo hicieron de forma muy buena los Colorado Rapids, Chris Armas le sigue dando la confianza a los mismos once, hubo ciertos cambios ahí en como, sobre todo por los volantes por fuera, ¿no? Porque ha sido ahí el, no el punto débil de Colorado, pero sí hay un poco más de profundidad ahí en el plantel, ¿no? Creo ahí es en donde se le puede dar un poquito más de bola a ciertos jugadores, ahí semana por semana creo se puede ir catalogando, ¿no? Cómo se puede ir alineando durante cada semana, ¿no? Y debido también a las lesiones de Jonathan Lewis y a la enfermedad creo yo le dio flu a Kimani Stuart Bynes, el jugador canadiense que lo había hecho muy bien en sus últimos dos partidos ante Miami y ante Los Ángeles FC, pero estuvo indispuesto para este partido. El regreso del capitán Keegan Rosenberry también fue algo lo cual debemos de aplaudir, que jugó un muy buen partido, que jugó bien por el costado de la derecha como defensa, que lo hizo muy bien sin duda alguna y que pues nos da muchísimo gusto que ya esté de regreso, ¿no? El plantel en cuanto a los cambios se vio un poquito corto, tanto así que tuvieron que traer a Marlon Vargas, el salvadoreño del segundo equipo, para que pudiera pues al final de cuentas completar los números de la banca debido a ciertas lesiones, no está disponible todavía Conor Ronen, Jasper Lofelsen pues sigue todavía ahí entre laureles, al igual que como ya lo comentábamos, ¿no? Daniel Chacón que ya ha estado lesionado desde hace muchísimo tiempo y también por Jonathan Lewis y Kimani Stuart Bynes. Pero ese conjunto de Colorado resolvió el partido de una muy buena forma, más allá de que San José después se desbocó al ataque y la verdad hizo méritos para poder haber empatado el partido. Sin embargo, en el fondo estuvo muy bien Zach Steffen también, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Zach Steffen que también quedó como jugador de la semana y que pues al final de cuentas está respondiendo, ¿no? A lo que para lo que se le trajo al arquero americano, ¿no? Y también una muy buena noticia es de que dejaron la portería en cero, no se marcó gol en contra contra los Colorado Rapids, eso era algo importante de lo cual se tenía que empezar a construir desde ahí, ¿no? Debido a que los primeros partidos, los primeros ocho encuentros que tuvo Colorado, fueron partidos muy complicados ante rivales muy ofensivos, ¿no? Que tienen mucho peso la ofensiva. Los Ángeles FC, Inter Miami, Seattle Sounders, el mismo Portland también, Nashville, que también es un equipo muy fuerte que más allá de que ahorita ya no le está yendo tan bien en la liga, pero es un equipo bastante, bastante fuerte de la ofensiva, al igual que Houston Dynamo, que digo, ese partido pues se pudo haber ganado al final de cuentas, ¿no? Pero pues por circunstancias el partido se terminó perdiendo y también ante Real Solé, que es un equipo ofensivo muy, muy bueno. Entonces, el mantener el cero, el colgar el cero en la portería fue algo muy bueno, ¿no? Y estos dos partidos son claves para que la defensa agarre confianza, para que vuelva a retomar esa confianza y para que se construya desde ahí, ¿no? Desde las porterías sin batidas, porque sí se necesitan, hace falta para el diferencial de goles, no tanto así que con los tres que anotó Colorado el fin de semana, pues quedó con diferencial de más uno ahora, ¿no? Ya tiene trece goles a favor, doce goles en contra, creo yo de ahí se tiene que ya empezar a construir la solidez defensiva, ¿no? Que se ha dado en los últimos partidos, pero lo vuelvo a repetir, también se ha enfrentado Colorado ante equipos difíciles ofensivamente, ¿no? Pero en cuanto a la ofensiva de Colorado aquí, muy bien, una vez más un penal, la presión alta rindiendo frutos, George Mihailovic yendo a presionar desde la defensa, se entrega mala pelota, Rafa Navarro la toma dentro del área, tiene un jugador por en medio, sin embargo, creo había dos jugadores más ahí de San José que lo tenían en la marca, entonces, creo yo Navarro hizo la decisión correcta, ¿no? Sale William Javro, ex arquero de los Colorado Rapids, se lleva de corbata a Rafa Navarro y le terminan marcando penal a favor de los Colorado Rapids, ¿no? Un penal que ya tenemos más que claro quién los tiene que cobrar y es Rafa Navarro. Ha cobrado tres y los tres los ha cobrado de forma magistral. Los tres los ha cobrado de forma diferente, estudia bien a los porteros, estudia bien su tiro, cambia todos los tiros, es un tirador muy impredecible y lo convirtió de muy buena forma, ¿no? El uno por cero apenas a los diez minutos. Después San José iba a hacer méritos para tratar de empatar el partido, lo hizo muy bien, ¿no? Par de tiros que tuvo ahí el delantero Pelegrino, también unas de, si mal no recuerdo, fue de el delantero Ebovice, también una que termina mandando por arriba del arco, ¿no? Pero Colorado se veía sólido en la defensa, ¿no? Se veía que estaba controlando el partido, pudo haber anotado el segundo gol antes de del segundo tiempo en una jugada en contragolpe de del conjunto de Colorado, ¿no? En esos en esas en esas jugadas de ataque directo de cuatro contra tres, de cinco contra cuatro, Colorado lo terminó resolviendo bien, por poco cae el gol de Cole Bassett, ¿no? Ya sobre el segundo tiempo Colorado siguió atacando, siguió siendo un equipo propositivo, muy ofensivo, que se defendía bien, más allá de que le cedió el tiempo de la pelota a San José en un tramo del partido, pero Colorado creo yo lo hizo de muy buena forma, ¿no? Defendió lo suyo, y cuando tuvo que atacar atacó, y lo hizo de muy buena forma, ¿no? Con un centro por la derecha de Keegan Rosenberry, en un remate de cabeza por parte de 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 Cole Bassett, que termina pegando en uno de los defensores de San José, le queda el rebote a Rafa Navarro, y le empuja a al fondo del arco para el dos a cero, primer doblete del brasileño con los Colorado Rapids, ¿no? Se había hablado tanto de que este jugador no anotaba que solo de penal, sí, pero lo que generaba de juego con con sus compañeros en el equipo era algo diferente, era algo distinto, y este jugador por eso se merece mención honorífica, ¿no? Porque en todos los partidos ha estado sin duda alguna, pues, al final de cuentas, tratando de buscar el gol siempre, no se rinde, no 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 se da por vencido, y es un jugador de los cuales quieres tener 10 en tu equipo, ¿no? Y aquí tenemos uno de ellos, y ahora esperemos que los Colorado Rapids, digo, creo yo Rafa Navarro se está ganando, y ya ya lleva bastante asegurado el 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 que terminen comprando su pase permanentemente aquí con los Colorado Rapids, se va a tener que tomar una decisión para junio, julio, por ahí, que es cuando se termina el préstamo, así que Colorado tiene que empezar a hacer ya decisiones, ¿no? Para ver si van a ejercer esa 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 opción de compra de cinco millones de dólares, que sería la más alta en la historia del club, sobrepasaría la que la que ya recién tuvimos con Jorge Mihailovic en el en el invierno de tres punto cinco, ahora sería esta de cinco millones, ¿no? Pero Rafa Navarro creo yo lo ha hecho muy bien, se ha estado ganando ese espacio, se ha estado se ha estado poniendo en los en los lugares correctos, ¿no? Donde tienen que marcar ahí en ese rebote cualquier otro delantero no hubiera estado, él siguió la jugada, intuyó bien el rebote, la la terminó mandando al fondo del arco, ¿no? Bien lo de Rafa Navarro, marcando su primer doblete con los Colorado Rapids, ¿no? Y su cuarto gol de la temporada, que eso es bastante bueno, ¿no? Eso le da mucha mucha confianza al delantero brasileño. Y ya sobre el minuto ochenta, Cole Bassett en una muy buena jugada de ataque directo, ¿no? En las cuales Cole Bassett se cuece aparte, ¿no? En las cuales llega desde atrás, llega apoyándose con el con el con el nueve, que viene siendo Rafa Navarro, se la terminó regresando, se la terminó dando la la pelota de regreso, Cole Bassett de frente al arco de pierna zurda la puso colocada nada más, sin tanta potencia, pero con una colocación espectacular y de zurda, ¿no? Que quiere decir que Cole Bassett es un jugador completo, que le pega bien con las dos piernas, y que es un elemento sin duda alguna que está creciendo demasiado, ¿no? Posiblemente podamos hablar de que Cole Bassett hasta el momento ha sido el MVP de Colorado en esta temporada, por lo que ha generado, por lo que ha hecho Cole Bassett, por el impacto que marcan sus goles, ¿no? La mayoría de los goles de él han sido de mucho, mucho impacto, más allá de que Giorgio Mihailovich también se ha echado el equipo al hombro en ciertas ocasiones, pero si no está él, está Cole Bassett, ¿no? Y eso es bastante, bastante bueno. Un golazo de Cole Bassett la puso alejada de de la humanidad de William Yarbrough, lo hizo demasiado bien, y con eso Colorado superaba ya a la a la apenas a la fecha nueve, en su octavo partido, iba a superar la cantidad de partidos ganados como visitante del año pasado, ¿no? El año pasado solamente tuvieron un solo partido, un solo partido los Colorado Rapids que ganaron de visitante, y si mal no me falla la memoria, fue ante el Galaxy en mayo. Se nos fue el audio por completo, amigos y amigas, discúlpenos, la verdad no era nuestra intención, obviamente nunca es nuestra intención que se nos vaya el audio sin duda alguna, pero bueno, aquí estamos ya de regreso por fin, con la imagen más clara y con el mejor audio de todo el estado de Colorado, ¿cómo no? Ya estamos de regreso, una sincera disculpa la verdad, fue, pues fueron unos pequeños detalles ahí de de producción, ya quedó todo arreglado, no se preocupen, estamos de regreso aquí en Rapids, en tu idioma, el podcast, así que, pues bueno, platicábamos sobre la victoria de los Colorado Rapids, simplemente para redondear nada más eso, sí, ya tienen por fin en lo que viene siendo ocho jornadas, la mayoría, bueno, ya superaron la cantidad de victorias que tuvieron el año pasado, así que pues los Colorado Rapids van por muy buen camino, bien por los muchachos de de Cris Armas, la verdad, lo están haciendo de muy buena forma, así que, pues este equipo todavía no llega a su máximo, a su máximo techo, sin duda alguna, entonces esperemos y al final de cuentas pues, eh, sigan ganando de tal forma y que sigan trabajando, ¿no? De esa, de esa forma, que siga la consistencia del equipo y que sigan los, eh, los triunfos llegando para este conjunto de los Colorado Rapids. Vámonos rápidamente a los primeros dos patrocinadores, primero a nuestros amigos de VV Construction, vvconstruction.org y también vvconstruction73 en Instagram, si usted tiene un proyecto de jardinería en los próximos días, comuníquese con nuestros amigos de VV Construction, ellos son de los mejores y los, eh, más reconocidos de todo el estado de Colorado, así que comuníquese con nuestros amigos de VV Construction, ahí está el sitio web, vvconstruction.org o mande mensaje directo en vvconstruction73 en Instagram para su siguiente proyecto de jardinería. También a nuestros amigos de Wake and Take Coffee, que son partner oficial de los Colorado Rapids. Si usted tiene que ir a ver un juego de los Colorado Rapids y no tiene boleto, tristemente, pues bueno, venga con nuestros amigos de Wake and Take Coffee para que vea el partido totalmente en vivo. Ellos son también la sede oficial de los Watch Parties de nosotros, de los Rapids en tu idioma Watch Parties, también así para que venga y disfrute de los partidos. Estén pendientes de ciertas nuevas fechas, ¿no? Porque todavía estamos planeando las siguientes Watch Parties, así que visitan a nuestros amigos de Wake and Take Coffee, la dirección ahí aparece en la pantalla. Son orgulloso patrocinador de fuera del aire y también son partner oficial de los Colorado Rapids. Vamos a darle también de una vez la mención a nuestros amigos de Taco Ruta 25, 728-318312. Recuerde que nuestros amigos de Taco Ruta 25 son de los mejores en cuanto a comida mexicana se refiere. Pregunte por sus precios para banquetes, que sin duda alguna pues se vienen bastantes fiestas, se vienen las graduaciones, se viene el buen clima también en el verano, los cumpleaños, lo que sea. Así que comuníquese con nuestros amigos de Taco Ruta 25, 728-318312. Y también por último a nuestros amigos de CEDGK.com, nuestros fieles patrocinadores. Visítalos en CEDGK.com, utilice el código fuera del aire para 20% de descuento en su siguiente compra. CEDGK, hecho de los profesionales para los profesionales, de los mejores guantes de portero de todo Estados Unidos. Son creados aquí en la ciudad de Denver, Colorado, en la milla alta, sin duda alguna. Bueno amigos, amigas, vamos a recordarles sobre las redes sociales de fuera del aire, ahí estamos en fuera del aire, uno en Instagram, para que vayan y sigan ahí. Ahí vamos a estar haciendo las coberturas para los partidos de local, así que el próximo sábado contra el FC Dallas, ahí vamos a estar completamente en vivo y vamos a estar ahí publicando cosas en fuera del aire, uno en Instagram, para que vayan y sigan nuestra red social y también en fuera del aire en YouTube. No solamente vamos a tener los partidos de visitante de los Colorado Rapids este año, sino también vamos a estar teniendo los partidos, al menos uno de los Colorado Rockies en este año, también como visitante. El equipo no anda bien, obviamente lo sabemos, pero pues es nuestro deber seguir cubriendo al deporte local, el deporte de Colorado, el deporte profesional, sobre todo, y para traérselos en el idioma en el cual usted más disfruta, en el cual usted más prefiere expresarse así, para que venga y vea los programas y las transmisiones completamente en vivo, de fuera del aire, a través de YouTube. Vamos a cerrarlo así el podcast, amigos, amigas, una sincera disculpa, la verdad, yo no, nunca, nunca planeamos esto de que se nos vaya el audio, pero pues al final de cuentas, bueno, estaremos arreglando hoy el video, lo vamos a editar un poquito, pero pues espero sea de su total agrado, ¿no? Colorado Rapids visita, no, enfrenta más bien como local, su único partido en el mes de abril como local, ante el FC Dallas, buenos recuerdos se nos vienen ante este equipo tejano, ante el cual ganamos nuestra única, única estrella en la historia del club, así que va a ser un partido bastante interesante. A favor de los Colorado Rapids, FC Dallas viene de empatar 0-0, si mal no recuerdo, ante Seattle Saunders, 0-0 empató, el equipo de Dallas es un equipo bastante inoperante la ofensiva, tiene muchas lesiones, no está Sebastián Ferreira, no está también Alan Velasco, dos de los jugadores más importantes para ellos, ¿no? el último partido que nosotros jugamos contra el FC Dallas, fue el 14 de octubre del año pasado, cuando empatamos uno por uno ante ellos en su casa, y Dallas venía con, con, venía tratando al final de cuentas de, 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 de asegurar un lugar en el playoff, lo terminaron asegurando, o creo que se quedaron en el camino, no lo recuerdo la verdad, pero al final de cuentas Colorado le sacó un muy buen empate en aquel entonces al conjunto del FC Dallas, cuáles van a ser las claves para este partido, la consistencia, la continuidad sobre todo, el ver los mismos hombres dentro del terreno de juego, ¿no? El ver que vuelva a aparecer Rafa Navarro como, como, como ese nueve matón, que siga apareciendo ahí como, como, como ese, como ese centro delantero que está en buen momento, los delanteros viven de goles, viven de, de buenos momentos, y hay que aprovechar este momento de Rafa Navarro, ¿no? Es un partido el cual está a modo para los Colorado Rapids poderlo ganar, Dallas solamente supera a San José en la conferencia del oeste, estos dos partidos son muy importantes porque de ganar Colorado se colocaría ahora con 15 puntos y ya estaría prácticamente peleando los lugares de arriba, ¿no? Y sobre todo, hay que hacer prevalecer la casa, hay que hacer prevalecer nuestro estadio, nuestra casa. El Dixport en Goods Park es un estadio el cual, eh, parece que no pesa, pero cuando el equipo juega bien, la gente se mete, la gente al final de cuentas termina comprando el proyecto del equipo y en estos últimos días, en estas últimas semanas, digo, el equipo ha venido jugando de muy buena manera y hay que seguirlos apoyando, ¿no? Entonces, para hacer pesar nuestra casa, Dallas es un equipo el cual se le puede ganar, el año pasado incluso cuando jugábamos mal, les ganamos aquí en casa, ¿no? Y Dallas venía con un cuadro, eh, relativamente, eh, pues difícil, ¿no? Porque venían con los tipos ya de experiencia, ¿no? Que vienen siendo Farfán, eh, que vienen siendo también a lo mejor el mismo Ferreira que ya mencionamos, el mismo Velasco, el argentino, son equipos, ahorita es un equipo limitado, entonces hay que aprovechar ante esos equipos limitados, hay que aprovechar ante esos equipos que no lo están pasando bien y es aquí cuando Colorado Rapids, pues bueno, puede llegar a su segunda victoria consecutiva, creo yo tienen todo para ganar en este partido, simplemente hay que encararlo de muy buena forma, no sobreconfiarse de más, porque ante Houston, así sucedió de esa forma, Houston fue un equipo el cual tenía muchas ausencias, pero que al final de cuentas, pues, eh, se confió demasiado, se esperó hasta el último minuto, más allá de que Chris Armas hizo los cambios adecuados y de que trató de cambiar la fisonomía del equipo o la idea ofensiva del equipo, pero al final de cuentas, pues, por errores psicológicos y mentales, pues, se terminó perdiendo el partido de último minuto, así que este es un partido importante, el cual se tiene que ganar, debido a que después de eso se vienen otras dos visitas complicadas para Colorado, que van a ser ante Cincinnati y ante New York City FC, entonces hay que afrontar, hay que jugar este partido de la forma adecuada, hay que hacerlo con la misma intensidad, con el mismo, con la misma intención ofensiva y creo yo Colorado puede llegar no fácilmente, no le va a sobrar absolutamente nada, no le va a pasar a lo mejor por encima como le pasó a San José el sábado pasado, pero de que se puede sacar este resultado se puede sacar y hay que tratar de una vez silvanar una vez más una portería en cero, eso es muy importante para un equipo el cual tiene que estar balanceado, que anote goles y los suficientes, pero que también se defienda bien, eso es, eso es algo de lo cual se tiene que priorizar ahora de aquí en adelante para Colorado Rapids, no, cero, sólido en la defensiva dejar la portería en cero, pero también anotar los suficientes goles y seguir teniendo esa contundencia en el ataque, no, esperemos que ganen nuestros Colorado Rapids, no voy a dar ningún pronóstico porque nunca le doy, así que pues ustedes ya serán los que quieran al final de cuentas pues vaya a predecir el marcador para este fin de semana, veremos que es lo que termina pasando con nuestros Colorado Rapids, pero luce como un partido el cual se tiene que ganar, el cual se tiene que aprovechar ante un FC Dallas que viene mermado y hay que ganar en casa, hay que hacer pesar la casa porque la gente tiene que estar volcada con el equipo, la gente tiene que estar con el equipo sin duda alguna, entonces hay que tratar de aprovechar esos rivales que vienen diezmados, esos rivales que vienen sin sus figuras y hay que hacer pesar la casa sin duda alguna, hacer pesar la casa contundencia ofensiva y también hacer pesar la casa contundencia ofensiva y mantener el cero en la portería, ahí están las tres claves, me salieron de salvo hacia la parte, pero bueno, pues al final de cuentas hay que confiar en el equipo, sin duda alguna, entonces, pues bueno amigos, amigas, esto parece que fue todo, lo hicimos algo rapidito, algo ahí cortito, se terminó cortando al final de cuentas pues por el problema técnico, pero esperemos que haya sido de su total agrado este podcast, un servidor José Ríos los saluda, un servidor José Ríos se despide de todos ustedes, nos vemos la próxima semana, vamos a estar haciendo el podcast, todavía no estoy seguro, probablemente el martes, probablemente el miércoles, vamos a estar aquí completamente en vivo con todos ustedes, así que cuídense mucho, esto fue el episodio número cuarenta y uno de Rapids en tu idioma, el podcast, pásenla bien, pásenla bonito, y vamos Rapids. ¡Gracias! ¡Gracias!